Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Interpol Honduras decreta alerta roja contra Alexander Mendoza más conocido como Porkis Mucha atención Autoridades de la Policía Internacional Honduras Interpol informaron hace unos minutos la existencia de una declaración de alerta roja en contra del prófugo de la justicia hondureña Alexander Mendoza, alias El Porkis Como se recordará, El Porkis fue liberado el jueves 13 de febrero del presente año mediante un falso operativo coordinado por varios de sus compinches y que dejó como resultado la muerte violenta de dos oficiales de la Policía Nacional y dos elementos del Ejército Nacional Desde ese momento, funcionarios policiales de Interpol Honduras decretaron una alerta naranja para declarar prófugo al imputado difundiendo la misma a nivel de unos 194 países a nivel mundial con lo que se tiene conexión de manera inmediata se produjo la circulación sobre el historial delectivo del Porkis y el peligro que representa especialmente para las naciones centroamericanas la fuga de uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 A continuación, vamos a escuchar al comisario Héctor Caballero Velázquez jefe de Interpol Honduras que confirma esta información En el momento de que sucedió el hecho, inmediatamente nosotros como policía de la Policía Internacional, inmediatamente nosotros tomamos caso en el asunto para poder hacer una alerta internacional para poder advertir a los países de la región y a nivel del mundo donde pueda desplazarse una persona de alta peligrosidad y pueda ser identificada y pueda ser capturada en cualquier parte del mundo Primeramente dijo que había una alerta naranja emitió de Interpol Honduras una alerta naranja Sí, en el momento que sucedió el hecho nosotros tuvimos que actuar de inmediato haciendo una alerta naranja que es para prófugos entonces para poder advertir a los países de la región y a nivel internacional de la fuga de una persona de alta peligrosidad Posteriormente pues en estos momentos ya la tenemos con alerta roja porque ya tenemos una orden de captura por ese delito Él puede ser detenido en cualquier país Él puede ser detenido en cualquier parte del mundo principalmente aquí en estos países de la región donde ellos, esa persona puede El más próximo El más próximo donde puede él circular donde puede él trasladarse a otro país en el país vecino por querer evadir la justicia hondureña Entonces esta persona puede ser detenida y puede ser capturada en cualquier parte del mundo ¿Y el procedimiento luego de esa partida? Sí, el procedimiento ahí nosotros a través de la policía de Interpol coordinamos también a través de Cancillería para poder que esa persona pueda ser retornada a nuestro país ¿Qué es lo que se hace?